Cuando trato de levantar el brazo, izquierdo, el derecho va hasta arriba, al lado de la oreja, pero el izquierdo ya cuando llega ahí empieza a temblar, y a temblar porque me empieza a doler y no puede subir. Siento como si el hombro estuviera apretado y no pudiera hacer esto, en cambio este hace así, y hacia atrás, esto lo puedo hacer perfecto, y esto yo podía cogerme aquí los dos dedos y acá los dos dedos, y ahora este solamente llega ahí, no puedo hacer más nada, sino eso, y me siento muy limitada porque para lavarme la cabeza, para ponerme este gancho, ya hacer esto, ya me duele, darme la ropa, tengo que hacer todo con esta mano, porque esta mano no la puedo poner hacia atrás, no me puedo poner un saco, porque tengo que meter esta mano primero, después hacer así y ayudarme con esta, todo para vestirme, es para vestirme y para desvestirme, es muy muy difícil, tengo que tener ayuda o tengo que hacer cosas raras para poder hacerlo, y yo hacía yoga durante muchos años, y hay muchos movimientos como por ejemplo el saludo al sol en el yoga, que es el saludo al sol, que van los dos brazos hacia atrás, este debe ir hasta atrás, y este no pasa de ahí, y otros movimientos como este por ejemplo, vamos a ponerme así, tengo que hacer así, tengo que hacer así, este brazo empieza a temblar y me duele, me duele mucho, entonces dejé de hacer yoga porque el dolor aquí es terrible y mientras más hago, más me duele, ahora como tengo muchos días de no hacer, entonces el dolor de pronto, y como ya me dieron un sedante, de pronto estoy un poquito más calmada, pero no puedo, otro movimiento que es acostada en el piso, levantando las piernas, tomándome la cintura, para pararme sobre los hombros así, y echarme hacia atrás, poco lo puedo hacer, quisiera volver a hacer yoga, quisiera vestirme sin dolor, quisiera hacer la vida normal otra vez, porque algunas cosas las puedo hacer todavía, como el computador, cosas de esas, hacia adelante, pero cuando quiero guardar algo en un estante alto, ya no puedo, cargar algo pesado, no puedo, entonces me siento muy limitada, y quisiera no tener tantas limitaciones. Bueno, ahora, después del procedimiento, me siento súper bien, me siento muy bien, un poquito de dolor, pero es que durante casi cinco meses estuve sin poder mover el hombro, sin poder levantar el brazo, esto no lo podía hacer, no me podía peinar, no podía hacer esto, todo tenía que ayudarme, para vestirme, era siempre un problema, y bueno, después del procedimiento, ayer mismo, después del corto procedimiento, porque es muy corto, pude levantar el brazo, y empecé, bueno, a hacer los ejercicios que el Dr. Ulu me mandó, pero realmente yo recomiendo totalmente este procedimiento, porque además el Dr. Ulu es muy claro, es cariñoso, el personal de la clínica, lo ayuda a uno mucho, y a pesar de que hay un momento que es un poquito doloroso, pero es tan corto, que después cuando uno ya se recupera, vale la pena, y estoy muy satisfecha, no me arrepiento de haber tomado la decisión, no nos arrepentimos de haber tomado la decisión, de haber venido desde Colombia hasta Estonia, para hacerme este procedimiento, en Colombia, pues nos habían dado varias alternativas, y ya yo había hecho otras cosas, fisioterapia, inyecciones de cortisona con esteroides, me habían propuesto hacerme manipulación bajo anestesia, general, pero leyendo toda la página del Dr. Ulu, cuando encontré la página y leí todo, me di cuenta de que había otra forma, y bueno, nos arriesgamos a venir desde Colombia hasta Estonia, y aquí estamos, y ayer hicimos el procedimiento, y fue increíble, increíble, realmente es impresionante, lo recomiendo 100%. No. No. The heart. And now raise it up, now. Up. Wow. Right. ¿No? ¿No? ¡Wow! ¡Wow! ¡I can't believe this! ¡Don't let it drop suddenly! ¡Don't let it drop suddenly! ¡It has to go slow! ¡Reach to wear the stars! ¡Wow! ¡Wow! ¡That is remarkable! ¡Remarkable! ¡Remarkable! ¡Huh? ¡Look at that! ¿Eh? It would have been better if you had this before Paris, eh? You could have really enjoyed it, you know? ¿Huh? Can you believe that? Now you're going to wash your hair. You're going to put your hands together and come down and wash your hands together. Come down and wash your hair. El futuro cercano nos va a cambiar, pero particularmente a mí, me va a cambiar la vida, la dormida, el descanso, porque durante todos estos dos últimos meses sobre todo, tenía que estar muy pendiente de que Iliana estuviera sintiendo algún dolor, estuviera en una posición incómoda. que tuviera que sentarse para dormir, o sea que ya eso parece que no va a ocurrir. Sin embargo, ahora la estoy acompañando en el ejercicio cotidiano durante estas semanas para hacer el proceso completo. y me siento también muy satisfecho con el desarrollo del procedimiento y del resultado inmediato. Muchas gracias. 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 Gracias.